El poema, que también un problema, está dedicado a Pititi, a Carlos Roscar, a Mianjau, y a Daniel Fernández. Se llama Requiem. Me mata el sensualismo de la mente pulcra, el suburbio miserable donde nace la flor primigenia. Los abismos que desciendo en busca del pantano y las cumbres con ascensos obligados de reptiles. Me mata los aplausos, prefiero esas manos acariciando mi piel, el placer del abrazo intenso y los rincones donde suele aparecer un beso. Los hombres han separado el cielo de mi lecho intentando doblegarme de entusiasmo. Entonces mi conciencia se ha reconocido sabia, libre de nudos y promesas, únicamente atada a la soledad de los cantos clevales y a mi pensamiento bárbaro. Nadie sospecha que soy brutal, violenta mientras más profunda, que necesito reafirmar mi fuerza para no sentirme perdida. A veces amparo mi cólera en la almohada, refugio antiguo para controlar los miedos. Me matan los recuerdos, la síntesis, todos los conflictos. Puedo probarlo. Salgo de los atardeceres redimidas y la vida se me impone con sus designios, pero no los acato y termina la redención. Soy una montaña que aparece en el horizonte y dice aquí estoy yo y con esto basta. Me precipito en el abrazo de la tarde, un abrazo es siempre la respuesta y pienso Dios, quiero el goce de todos los abrazos. No hablo nunca, prefiero no hacerlo, me matan las palabras y dan la impronta y muero en el silencio desde la ventana de los gatos. Muchas son las voces que cantan, voces mendaces, engañosas, fecundas, rítmicas, vibrantes. Voces que se arrojan a la sabiduría, bajando los párpados. Detengo el whisky a centímetros de mi boca. Miro el borde cristalino, pero nada veo, solo mi pensamiento. Ya no creo en la cercanía de un espíritu que es menos capaz de penetrarme. Veo, me mata la multitud, la borrezco, las miradas que buscan, la mía suplicante. Me enferman, soy soberbia, lo sé, detecto las miradas que no busco, los ojos que no son limpios, que quieren comprarme. No soy sana, soy una ególatra oculta en una ostra. No soy como ellos creen, si supieran. Si supieran que me escabullo de la tristeza provocativamente, que el alcohol recoge mi dolor, que me drogo y fumo en medio de la fatalidad irascible, probando todos los pecados. Odio el banal interés por los ascensos, por lograr una alma armónica que se regale el éxtasis. Yo necesito la congoja, el desconsuelo que padeció Dios al ver lo que era el hombre. Mi mano dejará la simiente y se desvanecerá, desapareceré. Me río por los que me desdeñan, me matan. Ellos serán el reino de los cielos, el paso firme y la ostentación, el poder, la guitarra por siempre. Aullarán los perros cuando mi mente estalle, porque mía será la gloria. Por fin tengo un alma mía, solo mía, alma propia y un festín de vicio sin testigo. Por fin puedo mirar y gritar mis pasiones, disfrutando un espectáculo rautiabundo. Puedo gozar el tormento de mi vida gastada y seca en solitario. Soy al fin dueña absoluta de mí misma. Me despojé de cuanta alma quedó ligada a la alma mía. No más claudicaciones ni perdones. Tal vez este desierto sin luz me lleve a ver la cara de Cristo o del maldito diablo que también me ronda. Ya no volveré a lamer la virtud. Estaré desnuda ante el calazzo, sin pena con mis carnes maltratadas por el tiempo y mis besos y mis viejos huesos al descubierto. No apretaré los puños. Lo haré con el gatillo y esperaré pacientemente los violentos destertores de la muerte. Voy a reír cuando el dolor me inunde. Mi vida y sus historias serán devoradas en el momento exacto del último destertor. En ese instante me iré sin remordimiento. Estoy exhausta, agonizante, buscando la inmortalidad. Ya quiero liberarme de esta alma mía que gime y que se arrastra. Esta lánguida alma que debe morir de una muerte sucumbida y absoluta. Gracias. Gracias.